¿Crees que Antonio David te está escuchando en estos momentos? No lo sé porque nos tenemos bloqueados, pero supongo que sí, porque siempre escucha, siempre, siempre. ¿Y qué le dirías si te estuviera escuchando ahora mismo? Que ha perdido a la mujer de su vida. ¡Ay, Dios mío! Pues él sabe perfectamente lo que hay, cómo están las situaciones familiares y sabe cómo está todo. Que ha perdido a la mujer de su vida, como él dice, a la persona de la que más enamorado ha estado, a la que más ha querido en la historia de la historia. ¿Eso te ha dicho? Sí. ¿Y tú crees que es verdad? Al cien por cien. Eso sí te lo digo que es al cien por cien. A ver, es que yo pienso que él está mal de la cabeza, como yo, con todo lo que nos ha pasado. Y a él... Ah, vale. Te refieres en el buen sentido, ¿no? Que estáis los dos... No, no, en el malo.